hola amigos amigas bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel rastafari venga vaso de la coctelera añadimos unos hielos que le vamos a echar venga de naranja de un jugo de naranja que acabo de exprimir le vamos a echar dos onzas que son 60 mililitros de jugo de naranja dos onzitas 60 mililitros por ahí recién exprimido muy rico que nos lleva jugo de limón media onza jugo de limón media onzita por ahí 15 mililitros jugo de limón o de lima media onza bosca de bosca nos lleva una onza y media 45 mililitros onzita y media 45 mililitros ahí a ver y media por aquí 45 y nos lleva también un triple seco que se me ha olvidado cogerlo que lo tengo aquí a ver que lo coja un triple seco y de triple seco nos lleva a ver tres cuartos de onza que son 22 mililitros un triple seco un licor de naranja vale venga tres cuartos de onza 22 mililitros ahí cerramos la coctelera vamos a cerrarla bien y vamos a agitar venga por ello y ya lo tenemos vamos a limpiar un poquito por aquí barman en red dos limpios vamos a quitar esto de aquí y un vaso alto el vaso que vosotros queráis un vasito alto ahí yo creo que lo veis bien si ahí está bien que vamos a echarle hielo le vamos echando hielo y ahora le echaré más si necesito y otro yo voy a echar otro hielito vamos a ver cómo queda vamos viendo cómo queda la mezcla vamos filtrando ahí a ver si nos entra un poquito más ya está todo justo ahora vamos a hacer vamos a hacer con jarabe de granadina le vamos a echar un cuarto de onza que son ocho mililitros que es un poquito vale ocho mililitros un cuartito de onza se lo echamos por ahí y hay que se vaya al final ahora vamos a coger un ron especiado vale coges un ron especiado un ron oscuro a ver que me ponga bien porque si no no lo puedo hacer bien y vamos a hacerle una capita por aquí encima vamos a por ello ahí y le vamos echando por encima el ron dorado ya está no le echamos más perfecto ahí está bien ahí me gusta pues aquí tenéis ya no lleva más adorno porque con el color rojo en la capa de arriba ahí tenéis el cóctel rastafari muy fácil de hacer arriba lleva más o menos media onza de ron especiado venga pues ahí lo tenéis es muy fácil de hacer espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo cóctel hasta siempre chao